Un grave accidente que se produjo ayer en nuestra ciudad en horas de la tarde frente al supermercado La Anónima. Vemos las imágenes que se pudieron registrar allí. Dos personas resultaron heridas a causa de este choque. Fue en cadena entre un auto y dos camiones en el kilómetro 260 de la Ruta Nacional 7 frente al supermercado La Anónima. La colisión ocurrió minutos antes de las 18 en momentos en que tres vehículos involucrados en este siniestro se desplazaban en sentido Junín-Chacabuco. Fuentes policiales señalaron que un camión Fiat Iveco con acoplado guiado por Edgardo Adrián Cortondo de unos 50 años chocó al Fiat Duna que iba delante suyo guiado por Mario Osvaldo Farías de 60 años. No obstante, el incidente se inició segundos antes cuando el camión fue embestido por otro transporte de la misma marca comandado por Jorge Chianelli a quien acompañaba su mujer Esther Castro de 61 años. Por el hecho, Chianelli y Castro resultaron heridos y debieron ser hospitalizados. Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos convocadas por la posibilidad de una explosión que finalmente no se dio. Es que uno de los camiones transportaba hipoclorito de sodio, sustancia tóxica y altamente corrosiva. ¡Gracias!